Hernán Muñoz, adelante. Serpientes, cocodrilos, colibrís y más animales de la fauna colombiana es lo que muestra este hermosísimo alumbrado en la capital antioqueña. 26 millones de bombillas, 350 mil figuras, pero los niños son los que más disfrutan. Miren, son dos almas gemelas quienes nos acompañan hoy. ¿Qué es lo que más te llama la atención de este alumbrado? Los animales, me gustó mucho el cocodrilo. Deseo esta Navidad que la pasen rico a todas las familias y me ha gustado mucho este parque. Los invito a todos a que vengan. Muy bien, ¿y cuál es tu sueño en esta Navidad? Estar con mi familia, que recemos, que nos vaya bien y pues que no haya pólvora para que los niños no se quemen. Respuestas que son para ejemplo en todo Colombia. Y nos queremos despedir mostrándole la magia de la Navidad con este bellísimo alumbrado navideño en el Parque Norte de Medellín.